Nada, yo no he dicho nada. Soy completamente inofensivo. Palabra de dragón. De vez en cuando lanzo un rígido que retumba en la montaña y algún chorrito de fuego, pero no muy grande. Nunca molesto a nadie y además soy vegetariano. Solo como hierbas y hojas. Nada, yo no he hecho nada. Soy completamente inofensivo. Palabra de dragón. Ah, de vez en cuando lanzo un rígido que retumba a la montaña. Y algún chorrito de fuego, pero no muy grande. Nunca molesto a nadie y además soy vegetariano. Solo como hojas hay hierbas y hojas. Nada, yo no he dicho nada. Soy completamente inofensivo. Palabra de dragón. De vez en cuando lanzo un rígido que retumba en la montaña y hago un chorrito de fuego, pero no muy grande. De vez en cuando lanzo un rígido que retumba en la montaña y hago un chorrito de fuego, pero no muy grande. Nunca molesto a nadie y además soy vegetariano. Solo como hierbas y hojas. Gracias. Gracias. Gracias.